Hola, hola trader, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com, de esta web y de su canal de YouTube, un pedazo de canal de YouTube en el que hacemos directos de day trading todos los días de 9 de la mañana, hora local de Nueva York, a 11, 11 y media de la mañana, hora local de Nueva York. Además, compartimos un montón de material y de contenido bastante interesante y muy didáctico. Si estás aquí es porque quieres aprender trading, claro que sí, y por eso te invito a que te suscribas a este curso, a este curso gratuito que está compuesto por unos 17 módulos y por más de 20 vídeos en el que te enseñaré qué es el trading, en qué consiste, qué tipos de trading hay, qué son los mercados financieros, por qué opero el mercado de acciones americanas e incluso te hablaré de plataformas como la mía, como la que yo uso para hacer los directos, por si te interesara, dar ese paso y comenzar en el mundo del trading. Trader, suscríbete al curso, es gratuito, no te vas a arrepentir. Y lo más importante, suscríbete al canal de YouTube, no lo olvides. Un abrazo muy fuerte, traders. ¡Chao, chao!